En la actualidad existen muchos desafíos que impactan en el desempeño de la cadena de suministros de su compañía. Dematic puede ayudarle a superarlos. En Dematic, diseñamos, construimos e implementamos soluciones de logística interna que ayudan a mejorar la productividad y rendimiento de su negocio. En pocas palabras, optimizamos su cadena de suministros. En Dematic, sabemos que cada sector del mercado es único. Es por eso que diseñamos soluciones según los requerimientos de la aplicación de cada sector del mercado y estrategias de distribución. Ayudamos a mejorar sus procesos, automatizar el flujo del material y emplear el software de control correcto para optimizar el rendimiento, de modo que usted pueda tomar decisiones que mejorarán su cadena de suministros. Dematic EQ es el software de optimización de rendimiento que proporciona visibilidad y conocimiento a fondo de todos los aspectos de su operación desde la recepción hasta el envío. La información, análisis de datos y reportes en tiempo real están disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, por medio de una computadora, ya sea de escritorio o portátil y o dispositivos móviles, permitiéndole así tomar decisiones en tiempo real para impulsar su negocio. No hay diferencia si tiene operación en áreas de producción o distribución. Todo comienza desde la recepción. ¿Necesita optimizar el proceso de almacenamiento? Las soluciones estándar de almacenamiento, tales como la decantación, promueven la eficiencia, precisión y reducen el tiempo desde el andén hasta el almacenamiento. Además, puede administrar el inventario de forma más eficaz en un ambiente de acceso compacto y controlado. Los métodos automatizados para el reabastecimiento de los frentes y oposiciones activas de picking mejoran la precisión, productividad y el tiempo de respuesta. Los procesos de montaje se optimizan usando estaciones de trabajo diseñadas para brindar ergonomía y apoyo a la productividad de los trabajadores. Igualmente, la entrega automática de los materiales sustenta los requerimientos de tiempo precisos en el área de producción. ¿Necesita almacenar temporalmente los materiales en procesos de trabajo o colocar el inventario cerca del punto de utilización? Contamos con sistemas de reserva temporal para hacer el proceso eficiente y receptivo. Para el cumplimiento de pedidos, el software de planificación y optimización distribuye el trabajo de forma estratégica, administrando la mano de obra y la automatización de manera eficiente. Esto mantiene el seguimiento eficiente del surtido, disminuyendo los tiempos de ciclo y ayudando a cumplir las fechas límite de envío. Para aplicaciones de selección de lote, se puede incluir un subsistema de consolidación de pedidos. El proceso de empacado se optimiza con estaciones de trabajo de alto rendimiento y tecnología de impresión y aplicación de etiquetas. Las soluciones para armar tarimas mixtas permiten el ordenamiento automático de las cajas en las tarimas, optimizando así el reabastecimiento en la tienda minorista. Desde el desmontaje por capas hasta su empaque, el software dirige el armado de tarimas, su almacenamiento temporal, así como su secuencia. También apoyamos la precisión en el envío y la productividad, con soluciones de escaneo y clasificación en la salida. Los resultados son cuantificables. Máxima productividad y eficiencia. Flexibilidad operativa y escalabilidad. Para las demandas actuales y futuras. Optimice su cadena de suministros con las soluciones que le ofrece Dematic.